Y en más temas, el Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, puso a disposición la demanda de amparo en contra de la reforma judicial. Dicha demanda estará disponible en todos sus chats y canales para que sea suscrita por todo el personal del Poder Judicial Federal, sea de base o de confianza, en el entendido de que sus agravios son diferenciados. También se pone a disposición un instructivo que describe los documentos que debe anexarse por cada persona a la demanda, con el fin de acreditar el interés jurídico y el interés legítimo.